Rock Wasi Records, desde Tarapoto, Perú, para todo el mundo. En un mundo de promesas, pongo en juego mi alma entera a vivir y soñar junto a ti. En un cielo de colores, donde un ciego ve a montones estás tú tratando de amar. La razón de mis deseos se convierte hoy en fuego, que no las volverán a morir. Y algo que jamás confieso, es que amo el exceso. Estoy tan cerca de la historia que me invita a volar y sentir que todo es real. Cambio la profunda soledad y volver. Y volver. La historia que me invita a volar Cambio la profunda soledad y volver. Y ver, me enviaré que un lugar todo será real Y sin ti que todo es realidad Cambiará y todo será real Y sin ti que todo es realidad Cambiará y todo será real Y sin ti todo es realidad Rock Wassy Records Desde Tarapoto, Perú Para todo el mundo